pues es la salve rellina ¿qué dice Rodolfo? pienso que es como una forma de inclusión para decirle que estaban a favor de Dios ¿pienso? sí, así es, entonces si vemos, ¿verdad? como ustedes mencionaban ¿verdad? para decir que ellos eran católicos, ¿verdad? que eran devotos de la Virgen y pues exigir, ¿verdad? que que se restituyera, ¿verdad? a la iglesia, ¿verdad? en sus funciones en sus bienes, y que se respetara la religiosidad del pueblo, ¿verdad? porque finalmente, si vemos todavía en la época actual, cada uno tenemos nuestra fe, ¿verdad? en diferentes dependiendo de nuestra religión o nuestras creencias y a nosotros pues como que nos conforta nos da fuerza en algunos momentos difíciles etcétera, entonces en esa época era mucho más fuerte el peso, ¿verdad? que tenía lo religioso, ¿verdad? acordémonos que bueno, los curas, los párrocos eran gente muy respetada en las comunidades muy queridos, vistos como consejeros amigos, etcétera y pues digamos ideológicamente también tenía mucho peso todas esas ideas, ¿verdad? o sea, todas estas creencias ¿sí? porque pues la iglesia había estado presente desde la conquista, ¿verdad? entonces era como decir, bueno regresen a la iglesia su papel, ¿verdad? importancia y respeten nuestra fe bueno, entonces así, ¿verdad? entraron cantando estos estos soldados que acompañaban a Rafael Carrera, ¿verdad? entonces hoy vamos a hablar de este periodo que inicia, ¿verdad? con la derrocamiento de Galvez y ya la federación está pataleando ya está tronando ya, ya no ya no da que se conoce como la restauración conservadora se le llama así porque bueno es un regreso, ¿verdad? a lo que había antes de los conservadores antes de los liberales ¿verdad? antes de la federación también se le conoce como gobierno de los 30 años ¿verdad? que fue una etapa en la que Rafael Carrera prevaleció ¿verdad? era la personalidad más importante ¿verdad? y aunque si vemos pues este periodo abarca más de 30 años realmente, ¿no? aquí viene llegando alguien ok muy bien bueno, entonces va a ser una época de mucho caos ¿verdad? pero en fin entonces vamos a hablar qué es lo que sucede con la federación como decíamos Galvez renuncia ¿verdad? y cuando deja el poder se lo entrega al vicejefe ¿verdad? al vicepresidente que era Pedro Valenzuela él está unos meses pero realmente hay mucho descontento popular ¿verdad? ya no se quiere a los liberales también se realizaron elecciones en el Congreso y la mayoría de diputados que ganaron eran conservadores y la mayoría eran curas ¿verdad? entonces hay una correlación de fuerzas muy distinta que no beneficia a los liberales ¿verdad? entonces Valenzuela renuncia y el Congreso nombra a Mariano Rivera paz ¿sí? entonces él va a gobernar desde mediados de 1838 hasta 1844 aunque digamos que ese es un gobierno va a ser muy inestable ¿verdad? porque siempre lo van a querer derrocar ¿sí? por ejemplo a principios de 1839 el Congreso quita a Mariano Rivera y nombra a don Carlos Salazar que era un militar que había derrotado a Carrera ¿verdad? en unas batallas y en fin entonces lo que hace Carrera es que regresa va con su ejército los llama otra vez llega hasta la capital y exigen que nombren otra vez a don Mariano Rivera y así va entonces va a ser una etapa de mucha inestabilidad en donde se van a mantener esas diferencias entre liberales y conservadores ¿verdad? ¿se acuerdan que hemos hablado que eran bastante dogmáticos cada uno en su postura ¿verdad? entonces obviamente en esa época todavía no eran los partidos como actualmente conocemos ¿verdad? o sea todavía no estaban inscritos y no se iniciaban digamos mediante una acta de fundación de constitución etcétera ¿verdad? sino que simplemente eran como decir dos bandos ¿verdad? con su ideología bastante fuerte ¿sí? entonces van a continuar esas pugnas ¿verdad? liberales conservadores Barrundia aunque van a ser muy pocos los diputados liberales pues Barrundia todavía va a estar ahí en el Congreso y va a tener influencias conectes ¿verdad? bueno entonces en mayo de 1838 el Congreso de la Federación emite el decreto en el que les dice a las provincias ¿verdad? a los estados que están en libertad de organizarse como ellos quieran como quien dice pueden continuar con la Federación o retirarse ¿verdad? en febrero del 39 se emite emite también ese Congreso el decreto de disolución de la Federación y el año siguiente fue ¿se acuerdan ustedes cuando con ayuda de Rafael Carrera se derrota a los criollos de los altos y esa región regresa a ser parte de Guatemala entonces un poquito como para ir contextualizando ¿verdad? toda esta situación entonces como les decía asumen ya los conservadores en gobierno de Guatemala desde 1838 don Rafael Carrera y Turcias va a gobernar del 44 al 48 de 1844 al 48 y del 51 al 60 entonces para hablar un poquito acerca de la vida de Rafael Carrera podemos decir que pues él era una persona de origen bastante humilde ¿verdad? nace en una familia bastante pobre en la capital en el barrio de la Candelaria su papá era un señor que trabajaba abriendo bueyes su mamá pues trabajaba en casa en oficios domésticos ¿verdad? y posteriormente junta un dinerito y pone un local en el mercado para vender hilos ¿verdad? entonces también era el menor de muchos hermanos una situación de mucha pobreza ¿verdad? en la que creció y también la capital tampoco era que digamos tuviera tanto trabajo ¿verdad? tanta bonanza económica entonces a los 14 años Rafael Carrera se alista en el ejército se va con el ejército federal pero empieza como tamborilero ¿verdad? y ya después empieza a aprender todo el tema de las armas ¿verdad? empieza a ser soldado y etcétera ¿verdad? entonces se sale del ejército ¿verdad? y pues va buscando trabajo por otros rumbos y entonces se va con un grupo de comerciantes que andan ellos venden cerdos ¿verdad? andan por toda la república se queda viviendo en Mataquescuintla ahí le gustó ¿verdad? Santa Rosa y allí se hace muy amigo del padre Akeche el párroco de ese lugar ¿verdad? que va a ser su gran cuate y lo va a apoyar bastante ¿verdad? y también lo va a nutrir en su ideología ¿sí? entonces el padre Akeche también lo ayuda porque para que lo acepte la familia de la novia ¿verdad? o sea don Rafael él se enamora de doña de Petrona García una joven que su papá pues no es gran hacendado pero sí tiene sus terrenos y tiene una casa en el centro del pueblo ¿verdad? entonces tiene su dinerito pero pues acordémonos que la gente siempre es desconfiada de los que vienen de afuera ¿verdad? entonces el padre Akeche lo presenta con la familia de la chica y pues ya se casan ¿verdad? entonces y doña Petrona lo va a apoyar bastante va a ser muy buena con las finanzas ¿verdad? muy buena administradora aunque pues se dice que bastante celosa y lo acompañaba a todas sus batallas ahí va con él ¿verdad? entonces pues ¿cómo es que se va a ir perfilando Rafael Carrera como líder? pues ya habíamos platicado que era bastante solidario que apoyaba a sus vecinos conocidos para juntaba dinero para ir a sacar las herramientas que les habían confiscado o si estaban presos ¿verdad? entonces así se va a ganar el reconocimiento de los vecinos ¿sí? y también va a ir perfilando ¿verdad? su liderazgo por ejemplo se dio una situación en el pueblo en la que el padre lo mandó a llamar porque la gente quería quemar la gobernación y querían linchar al gobernador el gobernador se fue a esconder a la iglesia entonces como el padre sabía que la gente conocía al joven Rafael Carrera que lo respetaban lo mandó a llamar para que les hablar ¿verdad? se calmaran entonces y eso sucedió ¿verdad? entonces eran cosas que lo iban fortaleciendo y visibilizando como líder y además que conocía digamos el tema de las armas ¿verdad? había estado en el ejército federal pues fueron cuestiones que lo fueron llevando a que a ser el máximo líder de la rebelión de la montaña ¿verdad? que se fue que se gestó en Santa Rosa entonces con todos estos campesinos pobres descontentos ¿verdad? por los trabajos forzados durante el gobierno de Galvez los impuestos todo esto entonces así digamos va a sobresalir y va a llegar a convertirse en el líder de ese movimiento ¿verdad? entonces cuando ya gobierna podemos decir pues era pues apoyaba ¿verdad? a religiosos que eran sus cuates y que habían estado con él estaba en contra de la federación porque representaba todas las medidas implementadas por los liberales ¿sí? y contra las que ellos estaban en contra porque eran antipopulares habían afectado bastante al pueblo ¿verdad? controló varios levantamientos a nivel nacional pero también tuvo una participación importante a nivel centroamericano ¿verdad? porque contribuyó a pacificar la región o sea es una etapa en la que siguen los pleitos entre liberales y conservadores como les comentaba ¿verdad? por ejemplo en El Salvador Honduras ahí eran tenía tuvieron presidentes liberales y ellos querían derrocar al gobierno conservador de Guatemala entonces ahí los derrota ¿verdad? en la batalla de Larada cerca de Chiquimula que es una batalla muy famosa y que su estrategia fue conocida y enseñada ¿verdad? en varias escuelas militares ¿no? del extranjero también en Inglaterra ¿verdad? igualmente apoyó a Nicaragua para expulsar a los filibusteros ¿verdad? y a William Walker fíjense que este señor apoyado por Estados Unidos se había apoderado de Nicaragua y entonces se supone que porque querían implantar el modelo esclavista allí y extenderlo para Centroamérica pero también había una cuestión geoestratégica bien importante ¿verdad? y era que en los estudios realizados en Centroamérica ¿verdad? en la región para abrir un canal que pudiera conectar el Atlántico con el Pacífico resulta que el lugar más adecuado era Nicaragua ¿verdad? utilizando el cauce del río San Juan y esos estudios se conocían desde la época de la federación entonces este Walker y con el apoyo de Sido del gobierno estadounidense se instala allí y se declara presidente ¿verdad? lleva filibusteros eran mercenarios matones pagados ¿verdad? a sueldo entonces y así tenía controlada Nicaragua entonces obviamente las demás naciones de Centroamérica se unen y lo apoyan ¿verdad? y apoyan a Nicaragua para evitar ¿verdad? que esto se extendiera en la región ¿sí? ahí se unen ¿verdad? y pelean y derrotan a William Walker lo expulsan ¿verdad? junto con su gente entonces tuvo un papel bien importante ¿verdad? y era una figura bastante respetada ¿verdad? con mucho liderazgo era una gente de pocas palabras pero muy honesto muy correcto ¿verdad? entonces la información que se conoce ¿verdad? es que era muy sencillo en su forma de vestir o sea no le gusta no le gustaba darse ínfulas de grandeza ni presumir cosas así ¿verdad? sino que se ponía su uniforme de gala solo para algunas reuniones de ahí pues su ropa de siempre bastante modesto ¿verdad? siguió viviendo en su casa y así ¿verdad? entonces vivía vivía en su propia casa o sea no era como ahora que todos los gastos de la casa presidencial corren a nuestra cuenta ¿verdad? en fin bueno entonces bueno cuando llega a ser presidente entonces dijimos 1844 empieza a gobernar fíjense y a los tres años de esto emite el decreto de fundación de la república por eso cuando ustedes les preguntan ¿quién fue el primer presidente de la república de Guatemala? pues su carrera ¿por qué? resulta que cuando terminó la federación Guatemala nunca emitió un decreto en el especificando que se salía es como cuando usted está en un grupo de WhatsApp y de repente se salen todos y se queda uno solo ¿verdad? ¿aquí qué pasó? entonces las demás naciones sí habían decretado ¿verdad? y anunciado que se separaban de la federación es de 1838 pero Guatemala no y entonces Carrera se da cuenta y para evitar que los liberales alimentaran esas esperanzas ¿verdad? dijo no nosotros nos declaramos república independiente Guatemala nos separamos de la federación ya no pertenecemos y no nos interesa en un futuro tampoco digamos pertenecer a un proyecto de esa naturaleza ¿verdad? bueno en cuanto a la constitución fíjense que esto es muy curioso porque hola hola ¿sí se escucha? sí licenciada sí licenciada sí le escuchamos sí muy bien ay qué bueno espero que empezó a llevar fuerte acá va entonces como les comentaba la constitución es muy importante cuando empieza un nuevo proyecto político crear una nueva constitución esto era parte de ser una república moderna etcétera ¿verdad? pero el problema es que la importancia de la constitución era un tema del discurso de los liberales ajá todo eso del contrato social la constitución etcétera y entonces los conservadores sabían que necesitaban una constitución pero lo que hicieron fue llamarle diferente o sea como para no congraciarse con los liberales ¿verdad? y entonces la constitución conservadora se llama acta constitutiva así que es un eufemismo para decir bueno es la constitución y esta fue promulgada en 1851 está conformada por 18 artículos crea el consejo de estado ¿verdad? que era un consejo que asesoraba al presidente y que debía estar integrado por representantes de los departamentos del país entonces si vemos interesante esta figura porque planteaba que que se acercara ¿no? el área rural a la capital y todo ¿no? también la cámara de representantes ¿verdad? los diputados sí anteriormente se había disuelto el congreso pero aquí entonces con el acta constitutiva se crea otra vez entonces compuesto por 55 diputados a los cuatro años de eso de promulgada el acta constitutiva se modifica ¿verdad? la constitución y entonces se establece que Carrera va a ser presidente vitalicio ¿qué significa esto de presidente vitalicio? me olvidó de por vida ¿verdad? va a estar ahí hasta que muera así es muy bien así se contesta entonces como vemos en la constitución se le van a adjudicar estas atribuciones ¿verdad? entonces él podía bueno gobernar hasta el día de su muerte podía nombrar a quien lo iba a sustituir ¿verdad? también el presidente era el que convocaba y disolvía el congreso miren qué tremendo esto va qué poder el que tenía Carrera y qué división de poderes ¿no? además establecía la agenda él decía qué temas se discutían en el congreso y cuáles no por consiguiente cuando había diputados que eran disidentes que lo querían bloquear o algo los hacía renunciar en verdad sí que los renunciaba y luego convocaba elecciones para elegir al sustituto de este diputado ¿verdad? y bueno la cámara pues se supone que cada siete años era la elección para renovar el congreso bueno en cuanto ah bueno me quiere algo por acá mencionábamos que pues la iglesia va a regresar a su papel ¿verdad? relevante aquí durante el periodo conservador entonces en el año de 1852 el estado de Guatemala suscribe un acuerdo con el Vaticano que se conoce como concordato papal y en este el estado de Guatemala se comprometió a que la iglesia iba a vigilar qué libros se publicaban cuáles se distribuían y entonces la iglesia era la que autorizaba cuáles sí estaban de acuerdo a la moral del país y de la iglesia etcétera se instaura se instaura nuevamente el diezmo ¿verdad? que había sido eliminado por los liberales y se establece dentro del presupuesto nacional un subsidio que se le entregaba cada año a la iglesia de cuatro mil pesos ¿verdad? y se le confiere también la supervisión de la educación a nivel nacional y digamos el beneficio que iba a tener Guatemala el gobernante era que podía opinar sobre el arzobispo u obispos que eran nombrados para trabajar aquí en Guatemala ¿verdad? entonces y esto porque vamos a hablar de la educación yo voy a ordenar esto esta presentación entonces fíjense que de todas las medias liberales pues la gran mayoría fueron digamos desestructuradas o quitadas o eliminadas cuando empezaron a gobernar a los conservadores pero el funcionamiento de las escuelas lancasperianas ¿verdad? y seguía vigente la ley de educación promulgada por Gálvez esto sucedió hasta funcionó así digamos durante 14 años durante el régimen conservador pero en 1852 se emitió la ley Pavón entonces ya después del concordato papal dijeron ah bueno entonces aquí regresa a la iglesia nuevamente el control de la educación y entonces aquí va a haber fíjense que la educación ya va a estar más orientada hacia los aspectos religiosos morales toda esta situación tal es así que los criterios para contratar maestros era que fuera muy religioso era como más importante esto que la formación del profesor ¿verdad? se vuelve otra vez a los castigos físicos ¿verdad? en las escuelas se permite el tema de la obediencia va a ser bien importante en el sentido de que no se puede cuestionar solo silencio todos callados y entonces y además de esto se supone que dentro del presupuesto no hay no está contemplado ¿verdad? financiar escuelas el presupuesto del estado las municipalidades eran las que daban una asignación ¿verdad? a las escuelas entonces durante este periodo vamos a ver que hay un gran retroceso en cuanto al tema educativo ¿verdad? la primaria va a ser muy muy sencilla fíjense que en la época de Galvez como que se había dividido en dos la primaria la elemental y superior entonces estaba como más la formación un poquito más fuerte va más rigurosa mientras que aquí pues ya no se apoya tanto a lo científico porque no se puede cuestionar ¿verdad? y la sobre todo se van a enfocar en temas que tienen que ver con moral y religión ¿verdad? y educación bastante elemental otro de los temas es que la educación secundaria se va a ver afectada porque al no tener financiamiento del estado se deja abierto para que se funden escuelas privadas ¿verdad? que obviamente van a tener costo entonces va a haber mucha limitación para que los chicos puedan continuar sus estudios secundarios ¿verdad? bueno en cuanto a la universidad la universidad pues se disuelve la academia de estudios que había fundado Galvez ¿verdad? y vuelve a ser la universidad nacional funcionando de acuerdo a los estándares digamos y a los lineamientos de la época de la colonia ¿verdad? bueno otro de los temas importantes y que generó mucha polémica durante el gobierno de carrera bueno posteriormente ¿verdad? y que se da durante el gobierno de carrera es el tema de Belice ¿verdad? porque en 1859 se ha suscrito un tratado de límites con Inglaterra en el cual se entrega el territorio de Belice ¿verdad? y se supone que era cambio de la construcción de una carretera que conectara el Atlántico con la capital de Guatemala si vemos esto el contexto era que el área del Atlántico nunca se había podido explotar mucho ¿verdad? como puerto digamos tener un puerto que funcionara no había mucha población en esta región no había caminos entonces y era importante poder digamos había funcionado durante la colonia durante un breve tiempo Puerto Santo Tomás pero no había no había dado bola diríamos en Chapimba no había tenido éxito porque era demasiado lejos toda esta región no estaba poblada el clima era feo entonces no había camino y era importante como para la digamos movimiento económico tener el acceso al Atlántico además fíjense que hay otra teoría que dice que Carrera suscribió este convenio con Inglaterra para evitar que los ingleses siguieran avanzando y que invadieran Petén y que invadieran Izabal o más territorio ¿verdad? en fin entonces la cuestión es que se suscribe este tratado Huayca y Sinena ¿verdad? donde don Pedro de Aisinena ahí siguen los Aisinena ¿verdad? es quien representa Guatemala y un señor de apellido Huayca es el representante de Inglaterra entonces si vemos en el artículo número 7 artículo 7 del tratado es donde se menciona el tema de la carretera la dichosa carretera pero veamos aquí es realmente es muy ambiguo ¿verdad? no deja claro qué es lo que se quiere entonces dice conviene en el poner conjuntamente todo su empeño tomando medidas adecuadas para establecer la comunicación más fácil sea por medio de una carretera o empleando los ríos o ambas cosas a la vez según la opinión de los ingenieros que deben examinar el terreno entre el lugar más conveniente de la costa del Atlántico cerca del establecimiento de Belice y la capital de Guatemala y de esta forma pues beneficiar el comercio de Inglaterra y establecer ya los límites con Guatemala ¿verdad? si vemos esta parte realmente según el señor Isimena vino y dijo bueno ya se comprometieron hacer la carretera pero esto realmente no permite establecer que realmente ellos estaban obligados ¿no? a construirla ¿verdad? ahí sí que el empeño de ambas no sé qué tanto ¿verdad? en fin en cuanto a la situación de los indígenas y los mestizos pobres como recordamos pues Carrera era muy solidario ¿verdad? con toda la gente pobre y entonces buscó y se enfocó en que las tierras que habían sido quitadas a comunidades indígenas fueran de vuelta ¿verdad? y en que se instaurara otra vez esta figura del censo enfriteútico o sea esto venía desde la época de la colonia se supone que era un arriendo a un bajo costo de las tierras municipales ¿verdad? podría ser para comunidades indígenas que tuvieran muy poca tierra ¿verdad? y ahí completaban o también para algunos mestizos pobres y entonces aquí lo vuelve a instaurar ¿verdad? que lo habían quitado los liberales y entonces va a ser un periodo de bastante tranquilidad porque aquí todavía como el principal cultivo de exportación era la grana no se necesitó obligar a los indígenas a ir a trabajar a las fincas entonces estuvieron bastante tranquilos podríamos decir ¿verdad? ellos en sus tierras ahí cultivando pues lo que necesitaban para comer bueno ok entonces fallece don Rafael Carrera muere de cáncer en el estómago que dura esa muerte ¿verdad? estuvo en Escuintla un tiempo viendo ahí si le caía bien la cercanía al mar para recuperarse pues en esa época todavía no se conocía el cáncer pero pues no se no se recupera fallece un viernes santo de 1865 y entonces es nombrado don Vicente Serna el mariscal Vicente Serna en esa época mariscal era el cargo más alto dentro de las milicias ¿verdad? entonces y Serna era muy afín ¿verdad? con carrera lo había acompañado en varias batallas como la Arada ¿verdad? y pues va a ser nombrado por el Congreso y fíjense gobernó de 1865 al 69 y luego lo reeligen ¿verdad? pero ya no termina ese periodo ¿verdad? ya solo estuvo dos años en su reelección fíjense fue muy cerrada o sea la votación realmente solo por dos votos la diferencia ¿sí? con este el que quedó en segundo fue el mariscal Víctor Zavala ajá y entonces como que hubo chanchullo ¿verdad? o realmente no tenía tanto respaldo o sea fue muy poca la diferencia ¿verdad? de votos entonces durante su gobierno fíjense es que el carácter de Serna era muy distinto ¿verdad? tal vez salvando las diferencias de época y también ideológicas ¿verdad? si ustedes ven por ejemplo la personalidad de Hugo Chávez ¿verdad? el gobernante de Venezuela que era un señor con mucho carismo y mucho carácter ¿verdad? muy fuerte su personalidad y él dejó dicho ¿verdad? o dejó ya escogió que este señor Maduro lo iba a a suceder ¿verdad? y entonces él es electo y no sé qué y Maduro no tiene carácter o sea es muy distinto de Hugo Chávez ¿verdad? entonces él no tiene carácter explota mucho no tiene carisma no sabe cómo manejar no tiene habilidad política y lo han atacado un montón ¿verdad? y lo están desestabilizando y así entonces esto tal vez como para ver un poquito cómo era la situación cuando muere Carrera ¿verdad? porque asume don Vicente Serna pero no tiene ese carácter no tiene carisma es una persona irascible se enoja rápido y explota entonces empieza a perseguir a los enemigos políticos ¿verdad? los liberales cosa que no había hecho Carrera fíjense que él permitió que se quedara que él no desterró a nadie ¿sí? y Vicente Serna así los empieza a perseguir entonces descoja también de sus tierras a indígenas las reparte a sus cuates fíjense qué terrible obviamente van a haber movimientos para derrocarlo ¿verdad? y entonces por ejemplo Serapio Cruz que era un otro militar ¿verdad? bastante correcto él se se vuelve guerrillero ¿sí? y entonces empieza a pelear contra el gobierno para exigir que las tierras de los campesinos le sean de vueltas y dos veces se va a levantar en armas ¿verdad? Serapio Cruz la primera lo mandan para México ¿verdad? si lo sacan del país ¿sí? lo derrotan y lo sacan pero la segunda vez que regresa dicen no ahorita si hay que terminar con esto va de una vez y hay que dar un ejemplo ¿qué? ¿cómo es que? se me fue la palabra un ejemplo realmente que sirva para que los demás se den cuenta un castigo ejemplarizante es que esta palabra me cuesta como quien dice algo que no se olvide y entonces lo derrotan en Palencia ¿verdad? aquí cerca de la capital lo fusilan y luego le capitan su cadáver y exhiben su cabeza ahí en la ceiba del parque entonces imagínense qué triste ¿verdad? tremendo y luego se traen la cabeza para la capital y ahí la están exiliendo es un efecto de demostración para decir miren qué va a suceder luego también los liberales trataron de convencer a Víctor Zavala para que diera un golpe de estado a Cerna pero él no lo quiso hacer dijo yo no me presto a esas cosas entonces los liberales ya no querían digamos continuar con estos gobiernos conservadores ya no les convenía digamos que bueno no sólo la persecución ¿verdad? que les tenía ya a Cerna también estaba el tema del descontento de campesinos por el despojo de sus tierras pero además o sea de fondo ¿verdad? estaban razones bien importantes o sea para los liberales era buscar el cambio del modelo económico ¿verdad? si se escucha muy bien entonces como les comentaba resulta que la grana este producto de exportación era un tinte de color rojo que se extraía de unos animalitos que son familia de los cochinitos ¿verdad? de esos animalitos que quedan cuando usted mueve las macetas ¿verdad? que quedan allá abajo y que se enroscan entonces esta variedad de cochinito se llama Daxiglopius Coccus ¿sí? y cuando se aplasta dan una sustancia de color rojo rojo intenso ¿sí? entonces este tinte se conoce como grana o cochinilla y tenía mucha demanda en el extranjero sobre todo en Inglaterra ¿verdad? o sea lo solicitaban para teñir telas de un rojo bien intenso entonces se supone que en el mes de abril se cosechaban ¿verdad? estos cochinitos crecen en la planta de nopal en las hojas de nopal y entonces de allí ya en el mes de abril se raspan ¿verdad? se sacan y se aplastan y esto pues se convertía en un polvo ¿verdad? que bueno era importado ¿verdad? y que tenía un valor bastante alto ¿verdad? por libras se vendía y pues era tenía precios se cotizaba muy bien a nivel internacional ¿verdad? entonces este fue el producto que destacó en la exportación durante el gobierno conservador si ustedes se recuerdan la independencia federación pues el añil que era un tinta de color azul pues era el que había tenido mucha importancia fue siendo desplazado y entonces durante los conservadores era la grana ¿verdad? este tinte de color rojo pero resulta que primero pues empiezan a surgir más competencia ¿verdad? hay otros países que lo producen y entonces el precio empieza a bajar ¿sí? y posteriormente se inventan los tintes artificiales ¿verdad? que eran más baratos y entonces ya pierde importancia la grana ¿verdad? entonces que iba a ser Guatemala si ese era el principal producto en el que se basaba su economía ¿verdad? entonces esto sucedió digamos esta caída ya estrepitante ya estrepitosa ¿no? ya estoy inventando palabras yo de los de la grana durante todavía estaba gobernando Rafael Carrera los liberales le pidieron apoyo para hacer el cambio de la grana hacia el café porque el café ya habían visto ellos que era un producto que Costa Rica por ejemplo lo trabajaba lo exportaba y les iba bien o sea era un producto que tenía bastante demanda en Europa ¿verdad? o sea el café se veía como una sustancia exótica ¿verdad? pues era caro para ellos pero les gustaba porque también era una sustancia estimulante ¿verdad? si vemos el café ustedes toman un café ya no duerme ya se lo toman y así y pues para las personas va como que rindo más y etcétera entonces digamos que en esos países que iban obteniendo más ganancias pues tenía iba teniendo bastante demanda en el café y los liberales le proponen a Carrera que los apoye ¿verdad? le piden apoyo ¿verdad? pero y Carrera accede en algunas cosas ¿verdad? por ejemplo toma medidas como comprar maquinaria ¿verdad? el Estado compra maquinaria para apoyar en el beneficiado del café también se crean almacigos ¿verdad? es una especie de vivero donde se tienen las plantitas ¿no? y entonces ya solo se les otorgan ¿no? a quienes quieran cultivarla o se venden a un precio bajo ¿verdad? también por ejemplo otorgó un subsidio para que cada quintal que estuviera ya en el puerto ya para ser exportado por cada quintal se le pagaba al productor dos pesos entonces se eximía de impuestos y así pero para los liberales esto era como el inicio ¿verdad? pero no les apoyaba tanto para poder hacer este cambio de modelo ¿verdad? o sea si vemos ay aquí está el café bueno se supone que el tinte queda de este rojo el café para poder producir ustedes un quintal de café ya despulpado se necesita por lo menos cortar el grano de unas 15 o 20 matas entonces si vemos o sea realmente el café era un producto que aunque se cotizaba bien a nivel internacional demandaba demandaba que el productor tuviera grandes extensiones de tierra necesitaba préstamos grandes para poder financiar o sea traer cultivar estas plantas esperar a que empezaran a producir de 4 a 5 años ¿verdad? además tener la maquinaria ¿verdad? tener bastante mano de obra o sea no solo grandes extensiones de tierra sino que tener bastantes trabajadores para poder hacer esta tarea entonces además de eso necesita otro tipo de transporte la grana se supone que se transportaba a lomo de mula ¿verdad? en unos maletines hechos de cuero ¿sí? pero una roba de grana valía el equivalente a 100 o más quintales de café entonces imagínense o sea y la grana te mandaba hacia el puerto a lomo de mula ¿verdad? y estos maletines de cuero pero los quintales de café o sea ¿cómo se iban a trasladar? se necesitaba un transporte más pesado ¿verdad? más resistente y que llevara más cantidad ¿no? de sacos o sea para poder obtener la ganancia que les reportaba a Guatemala la exportación de grana se necesitaba generar cientos o miles de quintales de café entonces obviamente se necesitaban condiciones diferentes ¿verdad? y entonces ¿ay qué hora es? por ejemplo o sea ya se necesitaban dijimos grandes terrenos gran volumen ¿verdad? ya muchos quintales de café para transportarse obviamente muchos trabajadores y aquí se necesitaba el trabajo forzado de los indígenas créditos a largo plazo y el transporte necesario pues que era el ferrocarril ¿verdad? entonces eran cambios eran un montón de cambios implicaba demasiados cambios ¿verdad? relevantes ¿sí? y de mucho peso con mucha inversión ¿verdad? y es aquí donde los liberales pues deciden ellos dar el golpe ¿verdad? y pues derrotan a Vicente Cerna y entonces ya triunfa este modelo ¿qué? de la reforma liberal ¿verdad? entonces no sé si tengamos aquí algún comentario alguna duda no sé vamos a ver qué hay por acá como escarmiento dices ahorita así sí sentar un precedente eso escarmiento un precedente demostrar qué sucede ¿verdad? quienes se metían con el régimen qué tremendo ¿verdad? y fíjense que don Serapio Cruz era conocido como Tatala pues que Tata era un término de respeto que la gente pobre indígenas le daban a personas con autoridad o de respeto y entonces a Serapio Cruz el trato que le daban así de respeto era Tatalapo y desde ahí viene este término ¡ah! eso es de la época de Tatalapo no sé si alguien levantó la mano ¿qué dice Christopher? buenas noches licencia hola Christopher bienvenido hola se podría decir entonces que ya con el tiempo con el reemplazo que tuvo la cochinilla se puede decir que el café tomó el lugar de ese producto a la hora de la cantidad de que se producía aquí ¿verdad? sí Christopher así es como principal producto de exportación y vemos que todavía el café sigue siendo ¿verdad? importante ¿verdad? el café banano otros productos pero sí o sea a partir de allí el café va a desplazar la grana o sea la grana ya no era rentable ¿verdad? cultivarla porque ya no había quien la comprara o sea ya cuando se inventaron los tintes artificiales añelinas todo eso pues eran más baratos entonces obviamente pues se iban por lo más económico ¿verdad? y ya no ya no hubo demanda no había quien compraba la grana ¿verdad? y fíjense que todavía bueno esto ya reciente ¿verdad? personas que buscan recuperar los tintes naturales han buscado impulsar proyectos para cultivar la grana ¿verdad? así como algo artesanal ya no a gran escala ¿verdad? no sé si tengamos algún otro comentario sí mire Marlene ahí hubo un gran bajón bastante y se supone que por eso después cuando triunfan estos otros liberales en el 71 buscan darle otro un nuevo impulso a la educación y se crean entonces escuelas normales en los departamentos ¿verdad? en Chiquimula en Xela y así varias escuelas normales para ir mejorando esos estándares también una importante reforma en la universidad ¿qué dices Anita? gracias licenciada me llama la atención que menciona que la esposa la acompañaba a varios lugares ¿verdad? y digamos en esta pues en la actualidad no se ve como que la mujer vaya muy de la mano de la pareja más cuando es un líder como decir el presidente digamos en la actualidad dicen la primera dama pero no es tan importante que esté presente en todas las actividades porque él es la mayor autoridad pero digamos en esa época la mencionaron porque tal vez no era algo normal digo ya creo que fue el primer hombre que sufrió de una mujer tóxica la otra sección también un estudiante me escribió en el chat la tenía una esposa bien tóxica sí desde ahí nació creo yo sí pero mire interesante porque era una pareja los dos tenían carácter fuerte él era un estudiante sí entonces sí lo apoyaba ajá pero él ahí lo acompañaba y si era era celosona doña Petrona y fíjense que cuando ustedes puedan ir fíjense que en el museo de historia cuando se organizan las noches del museo y así esperemos que ya el próximo año pueda haber entonces ustedes pueden asistir o ir al museo ellos hacen representaciones y hay personas que se visten de época y así como que recuerdan a diferentes personajes y siempre esta doña Petrona regañando a Rafael o así pero es se hizo famosa entonces famosa a ver a ver alguien más que quiera comentar algo preguntar Christopher ¿qué dice Christopher? se puede decir que no sé la historia de Guatemala siempre ha sido no sé siempre hay gente con sus intereses ¿verdad? porque como dice usted él venía y agarraba tierras de indígenas y las daba a sus conocidos y todo eso o sea se vivió desde la conquista después con las primeras personas que firmaron la trataron de firmar la independencia todo eso y después los presidentes se puede decir que la mayoría han sido así tal vez solo en la época de Arben se podría decir que Guatemala no sé como que hubo un cambio en realidad o hubo una preocupación hacia el pueblo pero ahí fue donde intervino Estados Unidos ¿verdad? no sé si a partir de esto en 1871 empieza Estados Unidos a meterse también porque ellos empiezan con todo ese rollo de las tierras para sus empresas ¿verdad? ay Christopher qué buena su pregunta fíjese que los estadounidenses cuando ellos ya se independizan de Inglaterra y todas empiezan a agarrar más fuerza ¿verdad? que tienen armas riqueza etcétera y entonces fíjese que ellos desde principios de 1800 como 1830 empiezan con la doctrina Monroe que dice América para los americanos pero eso significa y como que Estados Unidos es el gran hermano que nos apoya y nos cuida ¿verdad? pero realmente América para los americanos significa América para los gringos ¿verdad? porque es donde empiezan ellos a intervenir por ejemplo en la independencia de Cuba ellos los apoyan pero después se quedan ahí y así con otras naciones por ejemplo en Puerto Rico todavía Puerto Rico es un estado ¿cómo es que se llama? afiliado o algo así asociado a Estados Unidos y entonces ellos empiezan a intervenir como es una etapa del imperialismo que empieza a extender su influencia política y económica hacia toda América Latina ¿verdad? entonces desde ahí y esto que les comentaba yo de la guerra contra los filibusteros este señor William Walker era un abogado apoyado por el gobierno gringo para intervenir allá en Nicaragua en 1855 ¿verdad? entonces si vemos ya estaban ahí ¿verdad? metidos en todo era como en el caso de la de las contraguerrillas dicen que supuestamente ellos eran los que enviaban a agentes y a como a supervisar y supuestamente a dejar armas también para ¿cómo se llamaba? para ellos para Nicaragua para la contra ajá exacto para la contra así dicen ¿verdad? que supuestamente en toda Centroamérica monitoreaban todo eso ellos sí fíjese Christopher y perdieron la oportunidad del canal en Nicaragua y después digamos lo hicieron en Panamá y ellos tuvieron el control sobre el canal durante muchos años y digamos de esos periodos en que buscaron también tener control sobre Centroamérica quedó digamos que Honduras les permitió que instalaran ahí una base militar y esa base durante el conflicto armado interno acá en Guatemala y que había guerra en El Salvador guerra civil permitió para que los gringos también desde esa base estuvieran mandando apoyo a los contras en Nicaragua y estuvieran ahí controlando masa digamos o interviniendo ¿verdad? también con el conflicto armado de Guatemala ¿verdad? pero sí sí desde allí ellos desde 1800 ya tenían presencia ¿verdad? aunque se va se va a reforzar digamos va a ir fortaleciéndose como menciona Christopher a finales de 1800 cuando se otorgan grandes concesiones a las empresas ¿verdad? que va a ser en la época de Estrada Cabrera entonces ahí todo esto de la frutera etcétera va como que abrir las puertas ya para que entre con más fuerza Estados Unidos ¿no? ya una una última dicen que supuestamente en la revolución ellos también movieron hilos dicen supuestamente o sea apoyaron porque al final iban a haber cosas en las que ya les iba a convenir sí al principio Estados Unidos estaba de acuerdo mire esto lo vamos a explicar un poquito más adelante también vamos a continuar con ese tema pero sí o sea Estados Unidos ya no quería ubico entonces sí apoyaron la revolución de Guatemala pero después vieron que no les convenía por los temas que se plantearon aquí ¿verdad? pero sí es cierto que está perfecto entonces mire aquí dice Jairo me llamó la atención que mencionaba que las escuelas no eran financiadas por el Estado supongo que el conocimiento era limitado sí fíjese Jairo que no hubo un presupuesto una partida en el presupuesto para escuelas como si digamos había durante la época de Galvez mire o sea digamos que los grandes logros del gobierno de Galvez fue en cuanto al tema educativo entonces pero durante el periodo conservador si vemos cómo es de contradictorio porque a la iglesia se le otorga una renta anual de cuatro mil pesos pero para escuelas no entonces esto dio pie también en la ley pavón establecía que podían crearse muchas escuelas particulares entonces y las que tenían a su cargo los religiosos las que tenían los jesuitas por ejemplo González Orellana en la historia de la educación ahí cuenta ¿verdad? que la escuela esta que estaban tenían a su cargo los jesuitas era para la élite ¿verdad? entonces iba gente de dinero y así entonces sí lamentablemente no permitió que llegaran a muchos niños de escasos recursos ¿verdad? esta educación aunque durante aunque se mantuvieron el número de escuelas que habían venido funcionando durante el periodo de Galvez entonces se manejan unos datos ¿verdad? González Orellana que para 1866 por ejemplo había 205 escuelas para niños y 45 escuelas para niñas en todo el país por lo menos digamos ahí se había pero sí fomentó la creación de mucho establecimiento privado ¿verdad? por esa porque no no había cómo financiar las municipalidades eran las que daban algún apoyo y era lo que recaudaban lo que cobraban ¿qué? de impuestos a las fondas y eso entonces no era digamos que ese fondo servía como para ir pagando algunos alquileres cosas así pero no era suficiente para salarios y todo esto entonces no hubo tanto apoyo a la educación ¿verdad? y y mucho énfasis en aspectos de de formación religiosa ¿verdad? eso fue lo importante ¿qué dice Marlene? nuestros presidentes han tenido tan poco conocimiento que han hecho tratados sí mire Marlene poco conocimiento y también asesores ¿verdad? o también hay muchos intereses de por medio ¿verdad? los asesores que también se supone que se asesoran con gente que sabe ¿verdad? pero que no piensa tanto en el pueblo ¿verdad? se fueron aprovechando dice Álvaro sí mire y acercándose como que eran el gran hermano nosotros los vamos a apoyar y proteger para que los europeos no vengan a fastidiarnos aquí a América ¿verdad? y así fueron ¿verdad? negociando ¿verdad? y metiéndose más sí Amner ajá Tatalapo era Serapio Cruz entonces esta frase viene de esa época así es Eunice bueno entonces aquí vamos a dejar la clase el día de hoy jóvenes la grabación a ver solo les comento voy a publicar el fin de semana las tareas que están pendientes la de la universidad y sobre la ley contra la vagancia y ¿verdad? y van a estar abiertas varias semanas también para que tengan la chance de resolverlas también fíjense que quiero abrir la tarea esta última del plan pacífico porque hubo algunos que no la pudieron entregar ¿verdad? como para que aprovechen que puedan subirla va a realizarla pero bueno les voy a avisar entonces cuando ya esté esto habilitado ¿verdad? se supone que estas tareas cada una de las que voy a agregar también tiene un valor de 5 puntos ¿verdad? para que las puedan realizar y lo que quiero ahora es que ustedes vayan habilitarla para que ustedes vean la nota que tienen ¿verdad? yo creo que esto también me ayuda no sé si tengamos algún comentario pregunta ¿qué dice Daniel? licenciada buenas noches perdónen fíjense que es algo así fuera del tema ¿verdad? disculpe el día lunes va a ser lo del segundo examen de retrasada de ciencia política y mi pregunta es usted ¿cuánto tiempo dará para poder realizar el examen? ah sí fíjese que les voy a dar 40 minutos licenciada y solo tenemos 40 minutos fíjese que nos pasó en el curso de filosofía en uno de los exámenes y nos dijeron que solo teníamos 35 minutos entonces teníamos que mandarlo antes para que nos tomaran el examen pero después la licenciada nos dijo que si podíamos mandarlo unos minutos después entonces esa es mi duda si lo tenemos que mandar a la hora que usted dice o nos podemos digamos que tardar uno o dos minutos para poder mandarlo ah mire doy algunos minutos extras verdad pero si o sea ah bueno gracias licenciada esperamos unos minutos pero si y ya les publiqué ahí en el classroom del examen los contenidos verdad los temas que vienen y también ahí puse las presentaciones pero como no todos han estado conmigo si licenciada muchas gracias va a Daniela para servirle no sé si tengamos algún otro comentario feliz noche Bayron entonces cuídense bastante gracias licenciada feliz fin de semana